Muy buenas noches, gracias a la Asociación Colombiana de Gastroenterología por invitarme. El día de hoy vamos a tratar de ambientar con dos casos clínicos, el Dr. William Valencia y yo, previo a la discusión y revisión del tema por el Dr. Fabián Juliado. Entonces, se trata de un paciente de sexo masculino, de 33 años, ingeniero de sistemas, que fue conocido inicialmente en la consulta externa del Hospital Pablo Tobón Uribe. Él ya tenía un diagnóstico previo desde el 2013 de una colitis ulcerativa izquierda y venía siendo manejado ambulatoriamente con mesalacina oral y en enemas, con un control más o menos adecuado durante los dos o tres años previos al momento en que lo vamos a ver hospitalizado. Para el ingreso a la consulta externa inicial en el 2014, tenía una colitis básicamente bien controlada, con entre una y tres deposiciones bien formadas, ocasionalmente con pintas de sangre, sin ningún otro síntoma gastrointestinal o extra digestivo que sugiriera actividad de la enfermedad. En los dos años que se vio en la consulta del Hospital Pablo Tobón Uribe, tuvo un par de exacerbaciones leves, dado por un ligero aumento en las deposiciones y un ligero aumento en la presencia de sangrado escaso en las heces. Esas exacerbaciones fueron manejadas con ciclos de esteroide oral con adecuada respuesta y posteriormente se lograron desmontar rápidamente los esteroides y continuaba con un control solamente con mesalacina oral y tópica. Las colonoscopias que se le hicieron extrainstitucionalmente y las dos últimas que fueron en nuestra institución, pues mostraban que inicialmente él tenía un compromiso, básicamente una proctosigmoiditis, estas son extrainstitucionales, y durante la consulta externa en nuestra institución, cuando presentó las exacerbaciones solamente tenía proctitis erosiva distal leve y la actividad inflamatoria era leve en las biopsias. Acá tenemos... Ay, ¿por qué no se ve rojo? Bueno, se vio el color. Pues acá está bien rojito. Bueno. Bueno. Una ligera actividad inflamatoria con eritema, edema y algunas erosiones rectales. Esta fue la del 2015, previo a una de las exacerbaciones, y esta es la del 2016 de enero, en la cual solamente había un ligero edema en la mucosa, una disminución pues como del patrón vascular, sin otro compromiso macroscópico muy importante. Este es un resumen de los paraclínicos durante esos dos años en los que se vio en la consulta externa, bastante normales, una hemoglobina que siempre se conservaba alrededor de 16, la PCR esencialmente negativa y sin ninguna otra alteración importante en los paraclínicos. Sin embargo, llega en abril nuevamente a la consulta externa e institucional, en la cual él manifestaba ya que había un aumento importante en el número de deposiciones, dadas con algunas de ellas o la gran mayoría consangrado, y nuevamente negaba otra sintomatología extradigestiva que hablará pues de actividad de la enfermedad. Para esta época venía con mesalacina en gránulos y en enemas, estos son los signos vitales del paciente que eran bastante estables, el examen físico por lo demás era muy normal, entonces se decidió darle un nuevo ciclo de prednisona oral, 40 miligramos día, se le aumentó ligeramente la mesalacina en gránulos y continuó con la mesalacina tópica y se citó para revisión pronto. 10, 12 días después, el paciente viene a la revisión manifestando que las deposiciones en este momento eran incontables y la mayoría de ellas eran consangrados, o sea, el paciente a pesar de estar con prednisona 40 miligramos oral más la mesalacina oral y tópica, tuvo un deterioro en el número de deposiciones y un aumento del sangrado, no tenía fiebre, no tenía dolor abdominal, ni ningún signo ni síntoma de compromiso sistémico. Ya este día estaba un poco taquicárdico, la presión no estaba caída, pero tampoco eran las presiones normales de un joven sano de 33 años. El examen físico por lo demás era normal y los paraclínicos que nos trajo para esta ocasión, pues una leve caída con respecto a los controles históricos que había tenido en los dos años previos y un ligero aumento en la PCR. Entonces, dos semanas después de iniciarle el ciclo de esteroides, vuelve el paciente a revisión, empeoramiento clínico, un aumento en los reactantes de fase aguda y una ligera caída de la hemoglobina. Entonces, ¿qué consideran que deberíamos hacer en este punto? Alguno de los colegas quisiera como contarnos, aquí son algunas de las opciones, o si alguno considera que deberíamos hacer algo. ¿Qué creen que en este punto, en un paciente que tiene una exacerbación de una colitis o una proctitis ulcerativa, sin respuesta a los esteroides orales, deberíamos hacer? ¿Alguna opinión? ¿Alvarito? ¿Gabriel? ¿Cualquiera de los colegas? ¿Qué creen que en este punto, en un paciente, 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 en un paciente. ocasiones previas, ambulatoriamente. Entonces, se decide, en vista de que no hubo respuesta a la prendición oral, hospitalizarlo, le iniciamos esteroides intravenosos, 100 miligramos cada 6 horas, mesalacina oral, nuevamente un gramo cada 8 horas y se le puso enemas de 4 gramos de mesalacina cada 24 horas. Y revaluar nuevamente con una colonoscopia para ver cuál era el grado de actividad inflamatoria mucosa. Estos son los paraclínicos de ingreso, ya el paciente en la hospitalización tenía una caída mayor de la hemoglobina, 3,1, la PCR continuaba elevada, el resto de los paraclínicos, la función hepática, renal, por lo demás normal, una ligera hipocalemia probablemente por el aumento en las deposiciones. Una toxina para clostridium difícil e inicial negativa que siempre debemos utilizar para los pacientes que tienen una exacerbación aguda de una colitis ulcerativa, puesto que esta es una causa frecuente de exacerbación de los síntomas. dos días después, el paciente continuaba con deposiciones aumentadas, probablemente ya no incontables, había una ligera tendencia a la mejoría, el sangrado había disminuido lentamente, sin deterioro sistémico, sin dolor abdominal, ni ningún otro síntoma importante. La colonoscopia nos mostró que ya no era solamente una proctitis como en las dos últimas, sino que era una colitis izquierda, es decir, con compromiso del sigmoide y probablemente del colon descendente más distal y la actividad se calificó como una actividad de moderada grave y dos días después la hemoglobina continuaba cayendo. Estas son las imágenes de la colonoscopia, vemos que es una mucosa ya más friable, consangrado espontáneo, edematizada, eritematosa. Este es otro segmento, entonces era un compromiso mayor y más severo que en las ocasiones previas. Para el día 4 de la hospitalización, el paciente persistía con deposiciones aumentadas, 6 deposiciones diarias, varias de ellas con sangre, algo de distensión abdominal sin dolor importante, aún sin signos de respuesta inflamatoria sistémica, ni defensa abdominal. Es importante que cuando empezamos el tratamiento con esteroides intravenosos debemos pues tener un tiempo prudente para esa respuesta. Pues ya aquí decíamos 4 días el paciente no como que mejora en la forma o en la rapidez en que quisiéramos o que estuviéramos esperando para tenerlo con los esteroides venosos. Entonces en este punto decidimos como, bueno, tenemos que estar pendientes puesto que puede que haya necesidad de otras maniobras o que el paciente se continúe deteriorando. Entonces en este punto decidimos que lo fuera conociendo coloproctología, no necesariamente pues para manejo quirúrgico, pero para que es importante que el grupo quirúrgico del hospital conozca a los pacientes en forma temprana y no lleguen en el momento en que esté ya con un megacolon tóxico o que el paciente esté muy deteriorado puesto que va a ser más difícil pues como las evaluaciones por ellos. En cambio ellos lo van conociendo desde etapas tempranas pues y evalúan su evolución. Es más fácil que tomen las decisiones más correctas. Además decidimos solicitar para clínicos para descartar infecciones oportunistas, VIH, virus B, virus C, una tuberculina, unos rayos X de abdomen que para este día eran esencialmente normales. El día 6 el paciente continuaba con un aumento en las deposiciones, la mayoría de ellas consangrado, nuevamente sin deterioro sistémico importante, ¿cierto? Esto lo recalco mucho es para decir que no tenía algo agudo que tuviéramos que llevarlo a manejo quirúrgico o que hubiera hecho pues como apresurar otras medidas. Llevábamos ya 6 días, no se había podido desmontar el esteroide venoso porque el paciente pues no había tenido una respuesta adecuada y continuaba anémico, pues no anémico, no en forma importante, pero con respecto a sus valores basales sí es importante y con elevación de los reactantes de fase aguda. El 25 de abril el paciente tiene un deterioro, ya tiene 14 deposiciones, la mayoría de ellas con sangre, nuevamente sin signos sistémicos. La PCR continúa aumentando, la hemoglobina hacia abajo. Para este día nos llegan el virus B y virus C negativos, VIH negativo, una placa de tórax negativa o normal, una tuberculina de cero, se había hecho una segunda toxina para clostridium que también era negativa. Entonces, nuevamente, llevamos un paciente hospitalizado con una exacerbación de una colitis ulcerativa, 6, 7 días, 8 días de manejo intravenoso con esteroides y no solo no había mejoría sino que hubo un deterioro importante a esta altura. Entonces, nuevamente tenemos que decir, bueno, no está teniendo una respuesta apropiada al manejo que instauramos. Entonces, ¿qué debemos hacer en este punto? ¿Qué alternativas existen? ¿Qué otro tipo de manejo deberíamos darle? Nuevamente, acá tenemos algunas opciones, esperando que alguien del público nos cuente una opinión, qué deberíamos hacer, qué medicamento, qué media terapéutica, operarlo, remitirlo o alguna otra actividad. El citomegalovirus fue negativo en la inmunistoquímica de la patología. Sí, señor. No, nosotros, si en la patología no da negativo, no hacemos carga viral para citomegalovirus. A no ser pues que el patólogo nos diga que hay algunos cambios de inclusión o algo que sugiera, pero no tenía carga viral, solo en la inmunistoquímica. ¿Alguna otra opinión? Bueno, entonces, ¿qué haríamos? ¿Alguien opina? Gabriel. Gabriel. Bueno, efectivamente, pues, eso fue lo que se decidió hacer para el día 7, hoy, o no. 8 de hospitalización. Le iniciamos manejo con terapia biológica, específicamente infliximab, 5 miligramos por kilo, que para el peso del paciente daba como 400. Le iniciamos la satioprina, que no es que la satioprina se utilice para cortar la exacerbación, pero se puede ir iniciando para que el paciente vaya ganando niveles. Le realizamos una nueva placa de abdomen que no descartaba megacolon tóxico o alguna complicación y decidimos continuar la vigilancia en conjunto con coloproctología. Sí, ¿verdad? Gracias. 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 8 horas más tarde del inicio de la terapia biológica pues el paciente nuevamente había presentado una disminución en las deposiciones ya con muy escaso sangrado, una mejor consistencia de las mismas, con algo de distensión abdominal pero sin dolor importante ni cambios importantes en el examen físico. 4 o 5 días más tarde el paciente ya tiene deposiciones blandas, bien formadas, sin sangre, sin nuevas quejas, un examen físico normal y decidimos darle tratamiento con una segunda dosis de infliximab dos semanas después a la previa, la satioprina se la decidimos continuar y en el paciente le decidimos la prednisona porque ya teníamos 14 días ambulatorios de prednisona dosis altas y 12 días intravenosos. Ya tenía suficientemente suprimido el eje entonces para completar la prednisona oral hasta que completara un mes desde el inicio de la misma, o sea una semana, una semana y media más y un desmonte progresivo en el mes siguiente. Más mesalacín en gránulos y en enemas con revisiones posteriores. Muchas gracias. Gracias.